Parece que aquí se viene lo bueno, ¿eh? Vamos a ver. La despierta la oscuridad de la nada. ¡A la mierda! ¿Puedo responder yo? Soy Fran Bow, niña. Fran Bow, la niña, la niña. A ver. Una humana en la madriguera de Mabuka. ¡Qué agradable! ¿Quién te ha traído aquí, no? Ha debido de ser Remord. Supongo que él es su hijo. ¿Has conseguido ya mi hijo entrar a tu cabeza? ¿Se refiere a si me ha abierto de un corte? No lo creo. ¿Ha bebido o comido alguna especie de poción rojiza o judías? ¡Judías! Judías de mis pastillas parecían judías rojas, así que me tomé un bote entero. Entonces no puedo usar la violencia contra ti. El poder se ha desatado. Espero que encuentres bajo el suelo la verdad que buscas. Gracias, pero ¿qué poder ha sido desatado? ¿Puedes decírmelo? El poder cae dentro de ti. No lo sabes. Fuiste elegida por los cinco reinos de existencia esencial para ser la portadora de la llave. Los cinco reinos de existencia esencial fueron creados paralelamente con el tiempo. ¿De qué habla la portadora de la llave? ¿Quién le ha dicho eso? El gran balocas. ¡A la mierda! Creo que Remor mató a mis padres, madre de Mabuca. Soy todos esos sentimientos, Fran Bow. Soy toda la oscuridad que puedes imaginar. Me alimento de lágrimas y lamentos, de la desesperación y del miedo. ¡Hombre, man! Kingdom Hearts. Un pendejo ahí con Fern. Pues vamos. ¡Hala, perga con esto! Esto sí es muy marihuana. El cuerpo de esa criatura está hecho de caras de bebés. Te conozco de algo. Tú me has quitado algo, ¿verdad? What the fuck? ¿Dónde está mi aguja de coser? Es la enfermera muerta que vimos en el episodio 1, ¿no? A ver. Una mano ahí. Está cerrada, pero tiene un ojo de cerradura. No puedo usar nada, ni siquiera el cuchillo, ¿no? ¿Y si mato a esta vieja? No. Hay un botón. Número 7. Estoy esperando que me llamen, soy el número 7. No. Ya cogí un número, dice. Ah, acá hay perdón. Un ojo. Esto me recuerda a la película de Beetlejuice, ¿no? Me recuerda muchísimo a la película de Beetlejuice. Una parte de lo que están esperando, ¿eh? Y el pendejo es el... Iván en el paciente número 2, creo. Y el pendejo es el número 1 millón. Van a andar recién en el número 1, mira. Los monstruos también esperan. El esqueleto de un esperma, ¿o? ¿Este es cierto o no? En el cuadrito ahí entre los monstruos, ¿eh? Bueno, yo no estoy tan enfermo. Por favor, dejadme ir antes de vosotros, ¿vale? ¿Sienten dolor? ¿Cómo puedo hacer la pregunta más fácil? Esto es muy extraño. Hey, he intentado sacarte los ojos. Esa vez desayuda. Imposible hablar con ustedes. ¿Qué rollo? Que me saque los ojos. ¿Qué tal con ustedes? Nos conoce desde hace minutos. Es muy poco tiempo para entenderlo todo. ¿Y quién lo ve todo? Mabuka lo sabe todo. No es lo mismo que verlo todo. Ahora quiero esperar porque hablar no hará que las cosas vayan más rápido. Gracias por nada, le dice, ¿no? Mi ojo R está roto. ¿Ves la pantalla? Tengo el número 2. No me llaman aún. Tengo el número 7, men. ¿Y ahora qué mierda puedo hacer acá? Venga, esperar. No me podría sentar, yo. Vamos a la habitación del ojo. A ver. A la habitación del ojo. A ver, ayúdame, ojo. A ver, ayúdame, ojo. Robarle el ticket a uno. Simón, al ojo. Puto Kevin, men. De hecho, Kevin me está hueveando. No, tú. A ver. A ver. Todavía lo veo en su jaula, dice. Ja, 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 ja. A ver, tengo esta huevada aquí. ¿Qué? Ok, la huevada aquí. ¿Viste esto? Los ojos están mirando alrededor. A ver, no encuentro aquí nada. A ver. No, hombre, men. No le puedo. Vamos a ver con el huevón del 2, porque trolearon aquí estos mamones. Ok, estoy hablando con el que tiene el número 2, pero nada, cambiamos nuestros tickets. ¿Y si descubro qué enfermedad tienes, entonces me darás tu ticket? A ver, hay que jugar con este don. Mabuca. Ok, pensé que podía checar aquí el librillo, pero no. Vamos al ojo. Vamos, bros. ¿Qué pasa el crayón, dice? No te pinches, que era en el culo, ¿no? Dime qué tiene, dime qué tiene. Mi amigo el estar. Claro, ¿qué puedo hacer por ti? El paciente enfermo. ¿Puede decirme que FMA tiene el del ticket número 2? No tiene ninguna enfermedad. Solo es un dolor de cabeza provocado por el bajo nivel de agonía que hay en él. Wow, pero hay forma de ayudarle. Sí, llorando a todas las lágrimas que puedas llorar hasta que llenes esta botella. Pero no lo olvides, las lágrimas deben ser causadas por tristeza real. Eso no será problema. Tengo frío. Necesita mi gatito. Los brazos del señor medianoche son el mejor. No lloren. Lloro como town. No, mentira. Por town gameplay. Lloro. Vamos. Hermoso. Ahí está la medicina. Ya llegamos. Vámonos. Te extraño. Medianoche. Vámonos. Cubres. Tomes. Bébete esto. Te sentirá mucho mejor. Lloro como de Greg. Mi página web. Y al final valió verga, ¿no? Che, página web más cara. Dame más, dame más. No, déjame en paz. Prometiste darme el ticket si te ayudaba. Vale, vale, vale. Ahí está. Número 2. Como Dross. Número 2. Adiós. Adiós. Ahora. Atending number 2. Sí, número 2. Ahora sí. Ábrame la puerta, ¿eh? Puta madre. ¿Qué pasó? No es tu turno. Sí es mi turno, pinche calavera. Tch, 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 tch. A ver. Oh, pues. Solo llámeme. Aquí está mi tarjeta. A huevo. Ahora sí vamos a llamarla por el teléfono, ¿no? Ala, mira. Ahora tengo que ir al teléfono y llamarla. El teléfono estaba aquí. Ala, mira. Tengo que anotarlo también. Hay que anotarlo, causita. Porque estamos anotando acá. A ver. Cero, uno, dos, dos, uno, dos, uno, siete. Le damos dos, siete, seis. El puto lapicero que no pinta bien. Pero bueno. Hicimos la prueba. Ah, pendejo anotando y vean. Hola. Si me dio que me hace para contar una cita. Mmm, soy fanbrow. Entonces, les veré en un minuto. Genial. Adiós. Let's go, man. Vámonos. A ver. Déjeme comprar su archivo. El doctor la verá en un minuto. Pase por la puerta. Gracias. Vamos. Lo siento. La veo bastante pálida. Eres el puto doctor, man. A la mierda. ¿Eres el doctor? What? Vaya, vaya. Aún no has decidido terminar tu vida. No es suficientemente dolor que sientes. Tú eres Remor, ¿verdad? El maldito demonio. Todavía no he tenido la oportunidad. Tengo frío. Por desgracia, no puedo ser visto en la tercera realidad durante largos periodos de tiempo. Soy Remor, hijo de las tinieblas, príncipe de la oscuridad. Sé que eres tú. No intentes actuar como si no hubiese pasado nada. ¿Mataste a mis padres? ¿Dónde está mi gato? ¿Qué has hecho con el señor? ¿Con el doctor? ¡Din! ¡Din! ¡Uuuh! Le encanta sufrirme. Estás bajo mi poder. ¡Fede Lobita! Pero eso no es verdad. Ya no más. No permitiré que vuelvas a engañarme. Dime, ¿por qué mataste a mis padres? ¿Por qué? ¿Estás asumiendo que fui yo quien hizo algo tan terrible? Te vi aquella noche por fuera de mi ventana. Tú debes ser el que lo hizo. Confías en tus ojos demasiado. No has aprendido ya lo que los sentidos humanos son débiles. ¿What? Tu cuerpo es frágil. Fácil de corromper. ¡Ahhh! No, no puede ser. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Detente! ¡A la mierda! ¿Qué pedo con Fran, weón? Yo no lo hice. Yo no lo hice. No fui yo. Para, por favor. ¡Ja, ja, ja! Me tiene la crichea. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién fue, querida mía? ¿Quién mata a tus padres? El pequeño y patético insecto debe sufrir y morir antes de convertirse en una estrella. ¡Ja, ja, ja! Yo no he matado a mis padres. No lo he hecho. Ese monstruo quiere engañarme, lo sé. Todos están locos por aquí. Tengo que encontrar a Gatito y largarme. Es lo que vas a hacer, Fraun. ¡El doctor! ¡Gatito! ¡Miau, miau, miau! ¿Por qué no me hablas? Señor medianoche, por favor, no me hagas esto. Dime algo, señor medianoche. No es divertido. Te llevaré. Te prometo que nada volverá a separarnos. ¡Miau! ¡Oh, Gatito! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Debo ayudar al Dr. Dean! ¡Dr. Dean! ¿Se encuentra bien, señor? ¡Señor, despierte! ¡Señor! Una puta inyección aquí. ¡Tome, puto! ¡Devántese! No se preocupe, Dr. Dean. Soy yo, Frank. ¡Eh! ¿Pero qué? No puedo ver bien. Frank Bowles, señor del psiquiátrico Oswald. Estábamos en el cementerio, ¿recuerda? Frank, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy atado a una silla? ¿Qué has hecho? ¡Oh, intento ayudarte, señor! El monstruo grande te trajo aquí. ¡Debemos irnos! ¡Verga! Ah, no, perdón. ¡Venga ya, Frank! Monstruos, no estoy para jugar contigo. ¿Qué pedo con este, bebé? ¿Qué? ¿Pero qué hace ella aquí? Pensaba que la habías encadenado. ¡Ah! Y lo hice. Y te dije que era difícil de dominar. Este viejo de mierda, ¿quién es? No me acordé. ¡Qué adorable! Hablas como tu madre cuando era joven. ¿Quién eres tú? Soy el doctor Oswald Harrison. Lo sé todo sobre ti, Frank. ¿Oswald del psiquiátrico Oswald? Sí, Frank, el mismo. Pero ¿cómo es que sabes sobre mi madre y mi tía? Bueno, hace muchos años estudiaba la magnífica complejidad de los hermanos gemelos. Lucía y Grace era parte de mi estudio. Ambas me ayudaron a encontrar la llave del éxito. ¿La llave? ¿Usted sabía que mi madre y mi padre fueron asesinados? Sí, por supuesto. Remor ha sido de gran ayuda. Le necesitábamos tanto como él a mí. ¡Qué hijo de puta, men! Una ansiedad y poderosa manifestación de tus miedos. ¿Pero por qué quería el monstruo matar a mis padres? Porque tus padres estaban interfiriendo en mi trabajo. Pero en realidad te hice un favor. Estás sufriendo. Y el dolor está conectado al crecimiento y a la fuerza, Frank. Oswald, por favor, hagamos esto de una puta vez ya. Tía Grace, ¿qué te pasa? Somos familia. Somos familia. Déjanos leer. Puta madre, pero ahí están. No, hombre, no leen rápido ustedes. Vete, mire, le río. Deja que nos vayamos. Sí, así es, Frank. Siento mucho ser tan dura contigo. Venga, vamos ya. Ey, no te hagas el gato, hija de puta. Deja el gato. Ay, pucha, mister mía. Me he asustado, cabrón. Ve con tu tía, Frank. Ay, tía de mierda. No hagas pendejadas, ¿eh? Frank, mi niña, escúchame. Debes saber que el doctor Oswald solo quiere lo mejor para ti. No seas mamón, ¿eh? Cuando Lucía estaba embarazada de ti, supo que serías una niña muy especial. Nos dijo que teníamos que cuidar muy bien de ti, pero tu madre nos traicionó. Pensaba que querían matarte, pero esa no es la verdad. Oswald realmente quiere darte lo mejor. Pero para eso tienes que dejarle hacer un pequeño experimento contigo. No, hombre. Este pequeño traidor debe irse. No. No, hija de puta. Vamos, Frank. Deja de veriquear. El gato ya está muerto. Pero le era a mi amigo. Has matado a mi mejor amigo. Tú también ayudaste a matar a mis padres, ¿verdad? ¿Verdad? No, pobre gato. Vieja hija de puta, ¿verdad? ¿Cómo puedo vivir contigo misma? Te odio. Mata, mata a la tía, ¿verdad? Mata, mata a la tía, la verga. Mátala, ¿verdad? No te atrevo. ¿No te atreve a tocar a Grace? Pequeño monstruo. Viejo de mierda Oh cielos, estaba completamente loca Tráemela, haré el experimento Mientras su cuerpo esté contemplado Hay que extraer el cerebro Fran, ¿te encuentras bien? ¿Qué habéis hecho con ella? A la verga, men No, no lo harás Ahora ella es mía Buscando al niño adecuado La mente adecuada Ahora que la tengo, nada va a detenerme Soy Itward, hijo de puta Tú también, vieja mierda Oh Fran, todo irá bien ¿Quién eres tú? Soy Itward, ¿ves? Ese del que tantos niños hablaban Hola, hola, hola Soy Barnum Ecto, brocto, brocte, palomas Y ya soy un pinche pesapo peludo Oh cielos, alejado de la niña Dejarle en paz Oh, el gato está vivo El gato está vivo, men El gato está vivo Oh, no se ha ido completamente Ya voy Ya voy Les traen la bala Fran Bow ¿Qué ha pasado, Itward? Me duele Está vivo el señor Medianoche Fran, hay que irnos Vámonos Doctor Ding Mire esto Son Itward y Palontras Le hablé de ellos ¿Recuerda? Le dije que eran reales ¿Lo ve? ¿Me cree ahora? Sácate los ojos Sácate los ojos A la mierda No puedo irte Creo que está bajo el poder De Mabuka Ahora Tenemos que irnos Pero puede venir con nosotros Por favor Ha sido muy amable conmigo Realmente quiso Protegerme Y ayudarme Pobre doctor Ya veo Bueno, está bien Supongo Mientras él está a salvo Eso es muy bondadoso Bueno, el huevón Este se va a levantar Y va a decir Oh, fue un sueño Te estamos viendo Uno con el todo Vámonos Vamos a calmarnos Adiós Hay cosas que aún no sé Pero lo que sí sé Es que Entre la culpabilidad Y el miedo Yo elijo la felicidad A huevo Eso es todo Bien, se acabó Se fue a otro mundo Ya se murió Es una vida Después de la vida A huevo Y las teorías locas De Fran Bow Juego recomendadísimo De la puta madre Si te gustó verlo Juegalo Muy, muy, muy bueno O sea Fran sí murió realmente Mierda No entendí Dice el Gabo Bien, bien, bien Se fue a la luna La teoría ¿Cuál es la teoría? A ver La teoría A ver ¿Qué opina la gente? Los más sabios Se quedó en la felicidad O sea En su mundo Aperre No se renegón Aperre Puta madre No, no escribas eso Reina Puta madre Fernando Si wey no mames La Fran Para oír de la realidad Imagina sus propias realidades Lo jugaré con mi novia A ella le gustan estas cosas Satásicas Kawais Dusa Tiene secuestrado Señor gato Pide ayuda Con este juego Quedó en estado vegetal Y vivía en su mente Era un hombre Mi teoría Que saldrá Una segunda parte Fran es el Tuntún Dice Pero ¿Qué opinan ustedes? A ver Los que estuvieron atentos Al juego Se fue como Goku Se fue como Goku En Dragon Ball GT Ahora ha sido el mire chido Ya que te metes A ver si consigues Juegos así Para desvelarme Este juego me lo recomendó Un suscriptor Vi solamente El trailer Y un poco de gameplay Y me gustó La teoría es que Nos hacen creer Que creíamos creer Y nos hacen creer Que creímos creer Es lo que queríamos creer Pero nos hacen creer Que es lo que creíamos creer A la mierda Jajaja Duxa Que mi teoría Acertó Perro Soy feliz Segunda parte A la verga Dice Jajaja El mensaje final Es que lo más apreciado Que tiene un niño Es imaginación Y los adultos Como lo van perdiendo Conforme crecen Los reprimen Ahí está papá Bueno pues espero Que les haya gustado Esta parte Lo voy a hacer a YouTube Para que Aquellos que No pudieron verlo O llegaron a la mitad O les da huevo de Twitch Lo vean en YouTube Así que no se preocupen Los que llegaron No mames Me perdí A menos La última media hora Así que Estuvo chingón Estuvo chingón Tengo un poco de mierda No púl